Dice, ahora no puedo salir, no me puedo poner en un llano. Uy, esa rúdia, claro. Frío. Pero no se entero que hace frío. Está abierta la puerta del estudio, ¿no? Sí, pero yo no sé cómo va a estar el estudio. Por ahí digo, bueno, acá me desayuno que hace frío. Me desayuno. ¿A qué le vas a sacar? Me desayuno. No sé, tampoco es tan grave. Mirá, tengo pantalón, algo inédito en mí. Ah, bravo. No contaron con mi astucia. Che, ¿vos tenés pelos abajo de los brazos? No. Están medio tan estetas. No, 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 no. No, 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 no. No, no sé. Levanta. Sí. Ahí, ahí, ahí. Levanta bien. Levanta bien. No, no, no. Hubo cierto miedo ahí. Beto, Beto, sofre o lento. Sofre o lento, Beto. Beto, mirá vos. Pero cuando estés toda depilada se te marca más la sanguina. Sí, en verdad. No, pero muy bien, muy bien. Mirá, acá. Me acabo de bañar. Me baño siempre antes de bañar. Aunque no parezca. A ver, pero esta huele mal. Olé Betuda. Olé Betuda. Olé Bet. Ah, qué cuento. Oye, Beto, ¿cómo están? Chicos, siempre se los ve. Un taxista me comentó que tomé, dice, lo llevé a Beto de la radio al canal hace un tiempo. Sí. A ver si es verdad de la historia que me contó. Con él inventamos el término gurisita. No, digo chirusita. Mentir. Con el que empezaste a denominar a él. Ahora resulta que iba a tomar la leche en casa del medio mundo que jugaba al fútbol. Oye, yo, escuchá. Fuiste más a tomar la leche en casa del chico que Caruso y Narizotas. Todo bien, porque la verdad no reniego de nada de lo que hice. ¿Sabés qué le enseño? Pero aflo... ¿Sabés qué le dijo? ¿Sabés qué le dijo escuchar a Sandro? ¿Sabés qué le dijo escuchar a Sandro? ¿Sabés qué le dijo? Escuchá, flanco. Escuchá esta. La noche se perdió en tu pelo. Le dije a Sandro. Sandro era un pendejo. Y ahí arrancó la letra. Yo le dije... Y el mar se puso celoso. ¿No está, pendejo? Yo le dije a mi novia. Mi primera novia. Yo le dije que la miera. No le cague la historia del taxista. No, 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 no. Estaba feliz. Al taxista, un señor mayor, pero con buena onda, ¿eh? No, no, no. Pero por ahí se confunde. Yo qué sé. No, no voy a decir. Si hubo Teto Medina, Beto Casela, Teto Medina. Era Grandoni. Se está haciendo un festín. Tango. Beto va a bailar un tango con el día. A través de la ciudad. Ya está, Nene. Ya está. Ya te hiciste el vivo. Bueno, chicos. Buen descanso. Que la pasen, lindo. Han hecho un fabuloso noticiero. Chau, chau. Chau. Un abrazo. Y así nos ponemos en marcha a las 20 y 33.